¡Buenos y tecnológicos días! La tecnología avanza a pasos agigantados y parece que la de los televisores aún más. En los últimos tiempos hemos vivido la revolución de las pantallas QLED, pero ¿sabes qué son o en qué consisten? Te lo contamos. A pesar de las similitudes entre los nombres, OLED y QLED son tecnologías distintas. Así, los OLED basan su tecnología en un material que genera su propia luz, mientras que las QLED son una evolución de las pantallas LCD LED a través de los Quantum Dots o puntos cuánticos. Pero, ¿qué son los Quantum Dots? No son más que unas pequeñas estructuras de nanocristales capaces de emitir luz de una determinada longitud de onda al recibir corriente. Algunas de las principales ventajas frente a la tecnología OLED es que tienen una mayor vida útil al no sufrir tanto desgaste, un mejor contraste, un mayor ahorro energético, unos paneles más finos, así como niveles de brillo superiores gracias a los Quantum Dots. De esta forma, los televisores QLED alcanzan niveles de 1500 a 2000 nits de brillo, mientras que los OLED llegan casi a los 1000 nits. Se prevé que los televisores QLED lleguen a finales de 2017 o a principios de 2018, aunque ya hemos escuchado hablar de ellos a varias marcas, como por ejemplo Samsung. Este tipo de pantallas son una tecnología nueva, por eso cuando salgan al mercado su precio será superior, pero poco a poco el coste irá bajando a medida que pase el tiempo. Además, y al igual que pasa con las OLED, también se espera que esté presente en otros dispositivos como smartphones o tablets. Y esto es QLED y así os lo hemos contado. Ya sabéis, like si os ha gustado, suscribíos si os ha encantado y si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un comentario aquí abajo. Si queréis refrescar la memoria solo tenéis que echar un vistazo a nuestro vídeo de la semana pasada que es IFTTT, pero si queréis saber qué es zoom óptico tendréis que esperar a la semana que viene. Nos vemos en computeroi.com